Cuando yo grabé esta canción, ni me podía imaginar que se iba a convertir en la canción de tu vida, en la canción fetiche, la preferida. ¿Por qué? Que se lo van a mirar. Ocho. Y gracias a Dios. De ahí, de ahí. Que me ha dado a un tonto, negros los ceros, ecuadosa, perfecto distinto, negro, de blanco. Y en el alto cielo, su fondo, un estreñado, y en las multitudes, una mujer. De ahí, de ahí. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Malditos, turbinas, labrinos y chubascos Y la voz tan tierna, la que estoy amando Gracias a la vida, que a mí me ha dado tanto Me ha dado el sonido, mi hielo es el aire Y con las palabras que pienso, que aquí ya me he señalado Madre, amigo, hermano, Dios andorando La ruta del alma, de la que estoy amando Pues gracias a la vida, que a mí me ha dado tanto Me ha dado la marcha, de mis días cansados Y con ellos anduve, ciudades y charcos Playas y desiertas, montañas, llanos y la casa Mucha tu calle y tu patio Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto Me diga el corazón, me agita su marco Cuando mira el fruto del ser humano Cuando mira el vuelo, lejos, lejos del marco Y cuando mira el fondo, de tus ojos claros Gracias a mí, que a mí me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Y así yo distingo tanta risa De quebrándose De quebrándose los materiales que forman Es el canto Y el canto de todos Y el canto de todos es mi mismo canto Y el canto de ustedes es mi propio canto Y el canto de todos es mi mismo canto ¡Gracias a mi yo!